Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como cada semana traemos temas innovadores y de actualidad, hoy hemos traído a nuestro sede de televisión una temática muy importante que tiene que ver con la soberanía alimentaria, esa conceptualización que necesariamente debe la sociedad moderna manejar y de qué forma luego de la mano de la política estatal ese concepto aterriza en los territorios y cuáles serían sus proyecciones a futuro. Para el efecto hemos traído a un especialista en la temática que la está manejando este momento en la provincia de Loro. Él es Francisco Minuche Verdaguer, el ingeniero agropecuario graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y este momento está a cargo del Distrito Loro. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es bastante compleja y se ha dado el espacio para venir desde Loro hasta nuestros estudios de televisión. El concepto de soberanía alimentaria. Nos gustaría que nuestros amigos y amigas que ven y escuchan conozcan un poco más en profundidad de la temática. Adelante. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí al programa de la Universidad Católica. Lo quiero felicitar por este espacio porque es muy importante para todo el sector agropecuario compartir la información, socializar la importancia del agro en nuestra nación. Así es. Especialmente en este tema que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto muy importante donde prácticamente es fundamental dentro del Ministerio de Agricultura, que es la cartera de Estado que está manejando actualmente la ministra Tangyivera y en representación a la provincia de Loro, que la manejo yo, es algo que estamos trabajando fuertemente. Y la soberanía alimentaria se preocupa totalmente en esa independencia, en ese trabajo que el agricultor debe tener para poder decidir qué producir, cómo producir, a dónde producir, para qué producir. Claro. Y en esa situación es importante el acompañamiento, la guianza que la política estatal realiza en los territorios. Por ende, el Ministerio de Agricultura tiene de forma clara esa situación y que le da ese acompañamiento, decíamos hace un momento, a los pequeños, medianos y grandes productores. Claro. En este acompañamiento es clave el Ministerio de Agricultura, ya que la soberanía alimentaria ha venido trabajando un enfoque agroindustrial, donde paralelamente se debe trabajar en la parte agricultura campesina, porque la verdadera soberanía alimentaria es en la autonomía de sus pueblos, donde debemos tener una agricultura local, para no perder la logística de trazabilidad en la movilización de materias primas de un lado a otro. Claro, que van encareciendo el proceso y hasta los consumidores llegan con precios muy elevados. Y claro, y realmente también es muy importante el factor climático, porque todo eso afecta en la cadena de producción de CO2 al ambiente. Claro, de alguna manera también hay que observar esa situación, porque este rato son privilegiados los modelos de agricultura climáticamente inteligentes, que van a, de alguna manera, equilibrar esa situación. Y en esto es importante también las iniciativas que tiene el Ministerio de Agricultura, con la reactivación que se requiere en este momento, sobre todo para los actores de la economía popular y solidaria, y de la agricultura familiar campesina. De hecho, esta semana, en el día sábado 24 de julio, se va a editar una feria aquí en Guayaquil, que se llama Sabores y Saberes de la Agricultura Familiar Campesina, que el Ministerio está promocionando y que va a llevar de forma itinerante por diferentes territorios. Va a hacer eso en la Universidad de las Artes, así que los invitamos cordialmente a todos que asistan a esa feria. Y eso da cuenta, da una muestra del concepto que nos estás indicando, Francisco, en el sentido de que se empodere a los actores del territorio, en este caso los productores, que, hilvanados con y acompañados con el criterio que tiene el Ministerio, van llegando a afianzar esa soberanía alimentaria y esa seguridad, obviamente, alimentaria, porque se ha demostrado que el campo, pues, en estos tiempos de cuarentena y pandemia, realmente ha dado la talla. Así es. En este nuevo gobierno del presidente Guillermo Lazo, donde ha habido un gobierno del encuentro, justamente la semana pasada estuvimos reunidos los 24 directores distritales del país, con la ministra Tangy Vera y con el viceministro Hernán Mendoza, donde él es el viceministro de Desarrollo Rural, donde dejó clara la estructura de trabajo de desarrollo rural, con riego parcelario, tierras, redistribución de tierras y AFC, que es Agricultura Familiar Campesina. Claro. Y es muy importante la redistribución de tierras porque ahí es la matriz de cómo debe ser esa soberanía alimentaria. De volver a hacer una correcta redistribución de tierras para los campesinos puedan tener esta soberanía, esta independencia agroalimentaria y poder producir en los mercados locales para evitar esta logística innecesaria de movimiento de materias privas, que encarece la producción y al mismo tiempo, hablaba lo del cambio climático, también aumenta esa cantidad de carbón en el ambiente. Claro, esto es importante destacarlo porque si bien es cierto el pequeño y mediano agricultor, el de la economía popular y solidaria y el de la agricultura familiar campesina, requieren ese apoyo, ese reposicionamiento, si se quiere decir el término, dentro de la sociedad, que en un momento determinado el pequeño y mediano, y bueno, y todos los agricultores en términos generales, lleguen a ocupar dentro de la sociedad un sitial muy importante. Estamos conversando sobre soberanía alimentaria con Francisco Javier Minuche Verdaguer. Vamos a ver algunos interesantes mensajes, volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy conversando sobre la temática de la soberanía alimentaria con nuestro invitado especial, el director zonal de El Oro, el ingeniero agropecuario Francisco Javier Minuche Verdaguer. Francisco, qué importante que es que la sociedad conozca, sepa, de la importancia que tiene la agricultura familiar campesina, el pequeño productor, el que día a día está concibiendo aquellos productos que llevamos a nuestra mesa y que, como bien lo manifestabas hace un momento, sea dentro de los territorios para evitar esa movilización exagerada de las materias primas que van encareciendo los costos. Y ese énfasis que le pone el ministerio a promover e incentivar este concepto y este criterio. ¿Es importante conocer de qué manera en la provincia de El Oro la soberanía alimentaria está aterrizándose como concepto? ¿Nos podrías comentar un poco? Claro. El Ministerio de Agricultura en la provincia de El Oro ha trabajado fuertemente en la soberanía alimentaria y, claro, está también en la seguridad alimentaria. Nos dimos cuenta en el 2020, en la pandemia, que sufrimos todo el mundo. En el 2020, tuvimos una emergencia sanitaria que imposibilitó movilizar los alimentos de una provincia a otra. Así es. Entonces, al tener provincias cerradas, muchas personas se quedaron desesperadas sin alimento. Claro. Eso logró, en esa emergencia, en esa necesidad, se vio la importancia de tener esa seguridad alimentaria en cada lugar. Claro. Es por eso que, como Ministerio de Agricultura, por medio de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina, hemos fomentado fuertemente, por medio de estas vías de comunicación como la que ustedes hacen, que es algo muy importante y fundamental socializarlo de esta forma, por eso los felicito por esto, y por medio de la socialización en cada comunidad de cómo producir sostenible y sustentablemente, con productos totalmente orgánicos, haciendo una agricultura regenerativa, una agricultura asociativa, una agricultura que deje algo de productos totalmente sanos. O sea, no solamente vender alimentos, sino vender salud. Claro. Ya. Porque tenemos muchos alimentos que no tienen la mineralización adecuada como era antes. Y es por eso que hacemos entender a los pequeños agricultores, a los campesinos, a la gente del campo, que producir orgánicamente es no solamente alimentar a las plantas con fertilizantes solubles, sino que tenemos que volver a las prácticas ancestrales de antes. Claro. Como trabajar con la luna, que hoy en día casi nadie lo domina, y la importancia es abonar al suelo. Ya no usar al suelo como un medio de soporte, de anclaje para las plantas, sino alimentar al suelo para que el suelo sea el que alimente a las plantas. Exactamente. Y esto funciona y es importante que las personas lo conozcan y sepan que una planta es como ver una gallina. Ella come y come hasta que llena su buche y el resto de alimentos pues lo descarta. Y en las plantas es exactamente igual. Lo que hace es tomar su alimentación del suelo, los nutrientes del suelo, en base a cómo los va requiriendo según su etapa de vida. Y qué importante que es que el agricultor se entere, conozca y maneje estas temáticas. Porque eso hará que sean realmente una transformación de agricultor a empresario en un momento determinado. Y asimismo también ese abordaje que hace el Ministerio de Agricultura con relación a que su política estatal llegue hacia los grupos de agricultores y principalmente de los que tienen o han tenido tradicionalmente una menor atención. En este caso serían los pequeños. Así es. Y eso es lo importante de la soberanía alimentaria. Darle a los pequeños agricultores todas estas bases de producción agroecológicamente para que no sean dependientes de la agroindustria. De decirle al ingenierito, ¿ahora qué le pongo? No. Entonces ellos mismos hacen sus propios caldos minerales, hacen sus propios abonos orgánicos, hacen sus propias bombas de ariete, donde muchas veces no tienen agua en las partes altas y con bombas de ariete que sin usar energía con simplemente la presión de agua se puede subir. Eso estamos trabajando fuertemente en capacitar a los agricultores para que tengan esa independencia agroalimentaria. Empoderarlo sería la temática a utilizar. Y allí es destacado el hecho de que realmente estaríamos haciendo una transformación de los agricultores. Porque no se trata de copiar modelos, copiar recetas y tratar de aplicarlos forzosamente en los territorios sin un previo proceso de adaptación. Y de alguna manera también en ese sentido el hecho de que no es que le estamos transmitiendo recetas, sino que más bien estamos haciendo que el agricultor se empodere, se apropie de un conocimiento y realmente sea él el motor dinamizador de esa consecución, de esas materias primas que él requiere. Y no se trate de simplemente cambiar la etiqueta de un envase y que ya no compro agroquímicos de síntesis química, valga el término, por síntesis ahora orgánica. Pero voy y las compro en el mercado como tal. Cuando lo que se quiere realmente es liberar al agricultor de ese yugo, podríamos decirlo. Esa dependencia. Sí. Y en ese sentido, territorialmente en el oro, pues se acompaña mucho a diferentes tipos de agricultores. Ah, sí, porque en el oro tenemos diferentes pisos climáticos. Somos una provincia muy rica que tenemos desde Páramos, Parte Fría, Costa, hasta Manglar. Podemos producir desde la papa hasta el coco y efectivamente en eso lo que hemos tratado de gobernabilizar esta soberanía alimentaria en darles, estamos produciendo aguacatejas, durazno en la parte alta de nuestra provincia, jícama, todo tipo de tubérculos, de granos, en la parte baja también pues todo lo que ya se conoce del oro como costeño que es desde la papa hasta el coco. O sea, tenemos una gran biodiversidad de alimentos porque tenemos la punta de la cordillera de los Andes que solo tenemos desde la montaña más cerca al mar 20 kilómetros. Eso nos da un estrecho trecho, redundando un poco la palabra, de que nos da una gran biodiversidad en ese pequeño espacio. Muy bien, justamente esa es la temática del siguiente y último bloque que es sobre las proyecciones a futuro con relación a la soberanía alimentaria en la provincia del oro. Pero vamos a hacer un siguiente corte para unos interesantes mensajes, estamos conversando con el ingeniero Francisco Minuche Verdaguer sobre la temática de la soberanía alimentaria. Sigan en nuestra sintonía, adelante con los mensajes. Sigan en nuestra sintonía, adelante con el ingeniero Francisco Minuche Verdaguer sobre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la soberanía alimentaria, hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario Francisco Javier Minuche Verdaguer. Él es graduado de ingeniero agropecuario en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y es el director distrital del oro en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Francisco, hacia futuro, ¿qué vamos a hacer con la temática de la soberanía alimentaria en la provincia del oro? Bueno, las políticas públicas agropecuarias fijadas en el gobierno anterior por el ex ministro el ingeniero Javier Lazo, están desde el 2020 al 2030. Claro que son políticas que vienen trazándose de acuerdo a las necesidades en el tiempo y con la nueva ministra, Natán Llibera, he estado siempre impulsando mejorar cada política pública en el sector agropecuario. Lo que le hablaba hace un momento, doctor, es importante en el campo de la soberanía alimentaria diversificar la producción en cada provincia del Ecuador. Claro. Hay una especificidad, digámoslo así, territorial en virtud de la complejidad agroecosistémica como lo manifestaste, ¿no? Desde una parte de la cordillera hasta la zona de Manglar. Exacto, entonces cada provincia tiene sus riquezas y no son totalmente explotadas. Debemos de tomar en cuenta los pisos climáticos que cuenta cada provincia para poder economizar los costos de producción a nivel nacional. Producir a favor del ambiente, no en su contra. Correcto, siempre debemos estar a favor de la naturaleza. Claro. Y nosotros tenemos un paradigma de investigación enfocado a cómo hacer más resistencia en las variedades. Por ejemplo, en el tema fusarium de banano. El fusarium es un hongo que ataca las raíces, pero su naturaleza es proteger las raíces. Es un hongo que se come a los demás microorganismos. Pero al estar en el suelo sin microbiología, por el exceso de agroquímicos, exceso de fertilizantes solubles. Se vuelve un patógeno. Se vuelve un patógeno, toca lo que defiende. Entonces en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Claro, es sin malagar como cuando, por ejemplo, dentro de nuestro organismo tenemos bacterias banales, no benéficas. Exacto. Que si disminuyen, obviamente van a prosperar las que están en contra y son las que nos desajustan nuestro sistema. Entonces las proyecciones que tiene el Ministerio de Agricultura es mucho enfocar a cómo trabajar pro naturaleza, pro ecología, incorporación de microorganismos nativos de montaña. Eso se les está enseñando a todos los pequeños agricultores a trabajar con microbiología, captura natural, no trabajando con cepas específicas, sino con el coctel completo. Claro que tiene que haber una cepa específica como un tricoderma que es un hongo etomopatógeno. Para la provincia de Loro, por ejemplo, o como para Santa Helena, por ejemplo, que hace poco hicieron el lanzamiento de la propuesta o la iniciativa de que Santa Helena sea un territorio agroecológico. Ajá, así es. Entonces el futuro está enfocado ahí, a la microbiología del suelo, a cuidar el suelo. Muy interesante. Esas palabras son muy reconfortantes el hecho de que un graduado nuestro de Universidad Católica de Santiago de Guedquil esté desempeñando estas altas funciones y tenga esa orientación profesional en función de la agroecología, pro ambiente, pro sostenibilidad. Francisco, el tiempo en televisión es bastante corto. Queremos pues que mirando tu cámara pues puedas expresar un mensaje final a nuestro auditorio. Adelante. Para mí es un honor estar aquí en este espacio de la Universidad Católica de Guedquil y sentado con usted, doctor, que ha sido mi mentor en agricultura. Soy muy agradecido. Gracias. Para mí el mensaje con todos los agricultores es que debemos cambiar el chip y el paradigma de cómo hacemos agricultura. No al monocultivo, sino a buscar una agricultura ecológica, una agricultura asociativa, una agricultura pro naturaleza que vaya de acuerdo cuidando la sustentabilidad del suelo para nuestras generaciones futuras. Y que el joven esté interesado en estudiar pero regresar al campo. Porque la media de edad de los agricultores de nuestro país es de 47 años y eso lo tenemos que cambiar. Y es con los incentivos que está generando el Ministerio de Agricultura en beneficio a toda la ciudadanía ecuatoriana. Gracias. Muchas gracias. Han sido las palabras de Francisco Javier Minuche Verdagueri, ingeniero agropecuario graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Agradecemos a nuestros amigos y amigas que semana a semana nos siguen en las redes sociales, esos correos electrónicos, esos me gusta que lleguen hasta nuestra producción. Da cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. No se olviden también que este día sábado 24 de julio de 2021 en la Universidad de las Artes en el Malecón de Guayaquil, se edita la edición de la Feria de Sabores y Saberes de la Agricultura Familiar Campesina. Allí la carrera de Agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil los estará esperando también con un stand promocional. Gracias a ustedes por su atención. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.